Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino, acá toda la gente para grabar con ustedes unas clases increíbles. Hoy tenemos pintura con Claudia Kunze, vamos a pintar al óleo y bueno, todos los secretitos para animarse a hacerlo en los talleres, a hacerlo en casa. También vamos a trabajar sobre muebles. En Sueño Dorado va a estar María Rita Pinotti con este mueblecito, con algunos secretos para sublimar. Y por supuesto, scrapbooking que está de súper onda y bueno, y todo el mundo está encantado con los tips de Carolina Gelfi. Así que empezamos el programa así. Quiero decirles la agenda de hoy porque ya arranca mañana 13, 14, 15 y 16 de mayo Expo Sarte Sur en Bernal. Ahí vamos a estar grabando, también recibirlas a todas porque la verdad que es una exposición maravillosa que ha crecido mucho, eso es Belgrano, esquina 25 de mayo en Bernal, el horario es de 13 a 20, es en la biblioteca Mariano Moreno, por supuesto en Bernal. Así que vayan, hay muchas empresas, hay muchos talleres, clases, seminarios, háganlo y llévenlo, todo, todo. También va a estar Silvia Mongelos, o sea, la verdad que va a estar buenísimo, profesoras como Lidia González Varela, las profes de Monitor, Lili Guediquián, bueno, va a estar Lucila Medina Gómez, tanta gente linda que vamos a estar ahí en Expo Sarte Sur. Así que vayan, no se la pierdan. Y un placer estar con María Rita Pinotti, me traen unas cosas tan lindas que... Me gusta, un mueblecito, súper. Me lo pones... Que lo podés llevar, lo podés poner en el cuarto, en el baño... Está buenísimo. Además me da un montón de ideas porque... Exacto. Viste que se usa mucho el tema de reciclado de muebles. Y bueno, con todo lo del sueño dorado que es bellezas. Podés reciclar, intervenir, como decimos siempre, todos los muebles que tengan en casa. Acá hicimos un mueble muy pequeño con una cajonera que se saca y decoramos toda la cajonera y también el mueble. Pero además sobre arpillera, que está buenísima la idea. Exacto. No es solamente sublimación sobre madera, sino también sobre arpillera. Y también uso correcto de sellos. Fíjate que yo decoré con sellos. Todo, mirá, todo, todo... Todo decoradito con sellos. Están viendo, todo está decorado con sellos. El fondo del mueble, la parte de arriba. Y además queda lindo esto que vamos a hacer ahora, que es el decapado, ¿no? Exacto. Tiene un decapado muy suavecito y muy delicado. Mirá qué lindo, ¿eh? Todo lo que se puede hacer con las láminas del sueño. Pero además me encantan esas enormes. Gigantes, pero podés hacer acolchados. Todo. Para hacerlas cómodas, pie de cama, de todo se puede hacer. De todo, ¿eh? Así que bueno, vamos al paso a paso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La base. La base y después vamos a hacer sublimación y los sellos. Y los sellos. Para comenzar, vamos a dar una base plena de color marrón africano a todo el mueble. Uno o dos manitos depende si es una madera virgen, si es una madera más intervenida que ya tuvo un barniz. Va a necesitar más cantidad de pintura. Yo ya acá les traje un pasito adelantado y voy a hacer un decapado muy tenue. Voy a tomar barniz, mate, semi-mate y van a comenzar a pincelar en forma de cruz. Vamos a hacer algo distinto porque quiero que sea una línea delicada, ¿sí? Todo este decapado. Vamos a cambiar. Siempre ponemos vela. Esta vez vamos a poner barniz así, en forma de cruz. Vamos pincelando sobre toda la superficie. Una vez que esto ya está bien sequito, vamos a tomar base blanca. Y de la misma forma, yo acá ya tengo un poco más seco, vamos a comenzar a pintar en forma de cruz. Una vez que vimos base blanca, voy a tomar una lija. Estas que tienen tela por detrás. Y acá, chicas, vamos a sacar fuerza. Vamos a comenzar a lijar. Sobre todo vamos a insistir en los bordes porque yo quiero hacer un desgastado. Bastante suavecito, lijo. En algunos lados intensifico un poco más. Voy a insistir acá en los bordes para que vean qué lindo que queda. Recuerden que cuando tengo un ángulo, tengo que cortarlo y tengo que lijar. Y tiene que aparecer en forma circular para darle redondez al mueble. Y con un papelito limpio, retiro todo el excedente. Miren qué bonito que queda. Para complementar, voy a tomar un pincel de cerda, voy a tomar óleo color marrón, voy a descargar muy bien en la paleta sin llevar tanto exceso de pintura. Y voy a comenzar a delinear todo y a desgastar todo el borde del mueble. Coloco el óleo, siempre me da bastante tiempo para pintar. Y con el dedo voy a esfumar. ¿Por qué lo hago con el dedo? Porque el dedo me va a transmitir un poco de calor y va a hacer que se esfume y quede más integrado sobre la madera. Voy a insistir sobre las rayas. Recuerden, como había dicho antes, que cuando tengo un ángulo lo redondeamos para darle mayor profundidad y lo esfumamos muy bien. Una vez que completaron todo el mueble, le damos una mano de barniz mate o semi mate. Ahora nosotros para sublimar sobre la arpillera vamos a utilizar un barniz polimero especial para tela. Directamente con el piquito van a comenzar a rociar. Rocío. Una pequeña cantidad. Siempre mantengo una distancia. Esto lo vamos a dejar un costadito y lo tienen que dejar secar un par de horas. Siempre los barnices polímeros recuerden que necesitan su tiempo de secado. Una vez que se secó, yo acá lo apliqué, voy a poner la lámina en espejo que elegí de color negra, que es tan bonita. Y con la plancha bien caliente, siempre recuerden a 180 grados, vamos a comenzar a transferir y a sublimar el diseño. Vamos a levantar y miren que lindo que quedó en un ratito. Ya me quedó transferido y sublimado. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar los sellos. Vamos a tomar la carga de acrílico, bastante con la esponja. Vamos a comenzar a poncear sobre todo el sello, sobre el alto relieve. Lo voy a dar vuelta, lo voy a apoyar. Recuerden presionar un poquito. Vamos a levantar. Y me va a quedar el sello perfecto y bien marcado. Recuerden fijarse el diseño hacia arriba. Pueden usar el love, la torre de París. Pueden utilizar las escrituras. Miren qué linda la combinación de las letras con la palabra vintage. Yo creo que este proyecto lo van a hacer todos. Viste qué buena calidad, qué nitidez que tiene. Queda perfecto. Me encantó cuando aplicaste los sellos. Porque la verdad que es como que la gente por ahí los come. Además son divinos. Es un muy buen complemento para decorar el mueble que quieran. Y acá hicimos sublimación sobre el techo. Para que quede bien prolijito. Pero por las dudas a mí me gusta tocar todo. Para que quede bien lindo. Me encanta. ¿Te gustó? Y además esto se usa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Me encanta cuando avanzás con los muebles. Así que espectacular. Un lindísimo año para En Sueño Dorado, por supuesto. Gracias a Astrid que vino a visitarnos y a María Rita que hace estas bellezas. Así que nosotros seguimos. No se vayan. Librería artística mayorista, minorista, En Sueño Dorado. Fabricantes directos de láminas, de sublimación y de cupash por metro. Y de la más amplia línea de sellos decorativos. Distribución de piezas de cerámica y fibro fácil. Talleres y seminarios. Entra en librería dorado.com.ar O también en Facebook en Sueño Dorado Artística. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento. Entra en librería artística.com.ar Y buscanos en Facebook. New Plenty. Importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complemental a ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas. Acrílicos y accesorios de coarta americana. Pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos. Y servilletas PPD de Alemania. Y ahora sí llegó el momento de este tip de scrapbooking. Recuerden que Carolina Gelfi tiene una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Donde ustedes pueden ver todos los tips y todas las clases de Carolina. De scrapbooking. Y además tiene su página. Y bueno, tantas cosas lindas. Su club de Carolina Gelfi para scrap. Así que bueno, todo, todo. Vamos a ver juntos el tip. Hola Herminia. En el tip de hoy tengo el orgullo de presentarte una gran novedad para el mercado argentino. Se trata del glitter en pasta. Que es parte de nuestra nueva línea Extravagancias. Que iremos viendo en futuros tips. Nuestros glitter en pasta vienen en diferentes colores. En estos bellísimos frasquitos esmerilados de 50 centímetros cúbicos. Que después de usar el producto nos quedan como organizadores de botones y accesorios. Acá tengo para mostrarles los primeros tres tonos que lanzamos. Dorado, plateado y negro. Fíjense cuán impactante es el brillo y el relieve que dejan en cualquiera de sus aplicaciones. Y lo más interesante de todo es que al secar queda un acabado vitrificado. De una adherencia increíble que no desprende absolutamente nada del glitter. Por lo que podemos darnos el lujo de aplicar brillos y enriquecer texturas en nuestros trabajos. Sin los riesgos de inhalación por volatilidad del glitter. Y sin terminar con brillitos por todos lados. El glitter en pasta de nuestra línea Extravagancias. Viene en una suerte de crema que debemos mezclar bien antes de usar. Hasta lograr una pasta uniforme. Se aplica con espátula o tarjeta plástica sobre stencils especialmente diseñados para scrapbooking. Lo que nos permite transformar rápidamente cualquier página en una lujosa lámina de scrap con brillos sectorizados sobre la cual montar nuestras fotos y recuerdos. En este caso yo apliqué pasta de glitter dorado con el stencil de texto formando una columna lateral. Y con el stencil de la línea Eternamente agregué un fondo detrás de la calco de cuero ecológico. También lo usé junto con la pasta de glitter negra para las letritas y calcos de madera. El resultado es siempre de un relieve y brillos impactantes. Este producto es de secado muy rápido, por lo que debemos tapar inmediatamente después de usar, procurando no dejar restos de la pasta en la rosca o parte superior de la boca del frasco para evitar que la tapa se pegue. Como es soluble en agua, resulta muy fácil lavar los restos de la pasta en stencils y utensilios simplemente frotándolos entre sí debajo del chorro de la canilla. Es un producto tan versátil que seguramente muchos artistas lo estarán incorporando incluso fuera del scrapbooking. Visita nuestra página web en el sector de videos y tutoriales para ver el tuto completo de toda esta página. Gracias por seguirnos y hasta el próximo tip. Carolina Gelfi Scrapbooking, marca líder en fabricación nacional de insumos para scrap y tarquetería de la más alta calidad. Entra a carolinagelfi.com Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Profesorado de arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscríbete en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com Te presento Rixdal, tu mejor aliado contra los piojos. Es una novedad en el mercado. Único en aerosol, fácil de usar y 100% efectivo. Rixdal es una silicona de alta densidad que crea una película alrededor de piojos cilindres provocando su eliminación. No es tóxico, no tiene olor y facilita el uso del peine fino. Corte láser H&N. Los mejores sellos de goma aplicables sobre cualquier tipo de superficie con cualquier tipo de pintura. Esténciles y cortes láser. Entra a www.corteláserhin.com.ar y en Facebook Corte Láser H&N. Y ya estamos con Claudia Kunze. Un placer en este taller. Está divino. Siempre un cuadro nuevo. Y vamos cambiando un poco. Está buenísimo. Fue más, sé lo que veo que acá en Pocas Pulgas, en Tigre, vienen todas. Vienen todas las profesoras. Sí, porque además vienen a pasear, vienen a visitar, vienen a dar clases. Sí, tenemos a todas. Qué bueno. Silvia, bueno. Silvia Mongelosa, fin de mayo. Silvia, ahora ya va a venir. También estamos organizando. Va a venir en Sueño Dorado, Rita. Bueno, un montón. Ay, me encanta. Pero me encanta porque además a todas les fascina este lugar que es Tigre, que está buenísimo. Sí, la verdad es que la pasamos bien y además es un lugar lindo. Además la gente está fascinada, que vienen todas las profes de manos. Sí, qué lindo. Ay, muy bien. Es por las chicas. Es por Beatriz y por Claudia. Bueno, pero la clase de óleo de Claudia es muy esperada. Pero antes que nada, porque siempre lo veo por acá este cuadro. Claro. Y me permití tomarlo porque esto sí que realmente es como un estudio, ¿no? De luces, sombras. Eso es un estudio, sí. Eso yo lo hice hace ya unos años en Estados Unidos. Es la base del Steel Life. A veces no es solamente poner unas flores y tirarlo arriba de una mesa. O sea, significa que, bueno, es dar volúmenes sin color. Con conclusión, lo más importante, es la escala de valores. Y las luces y las sombras. Es como la fotografía. No necesitamos color para tener volumen. Puede ser una fotografía blanco y negro y vemos todo. Esto es exactamente lo mismo. Y además, mira, la luz máxima que es esta, supuestamente, ¿no? Claro. Además están los cuatro cuerpos geométricos más importantes. El cono, el cilindro, la esfera y el cubo. Y combinaciones de todos ellos. Es decir, que cuando hacemos jarrones, floreros y todo lo que sea, casas en los paisajes, nos tenemos que remitir a estas formas geométricas y a esta forma de dar luces y sombras. Aún sin color. Qué buena, ¿no? Pero además el estudio, a la gente le fascina el óleo. Viste que... Sí, ese es un trabajo... Más de estudio. Fino de... Sí, es un trabajo de estudio. En realidad era para mí, para dar clases. Y este está divino. Me encantó. Mirá, lo vi hoy cuando llegué. Dije, ¿será ese? ¿No será? ¿Qué va a ser Claudia hoy? Mirá qué belleza. Lo que pasa es que estoy en esa onda de hacer este live que yo pondría en mi casa, por ejemplo. Que me ponga con esta época de mi vida o con la decoración o con lo que yo quiero hacer hoy. La verdad que me encanta. Me encanta además que siempre combinan acá todo con los marcos, los colores de la pared. Todo, todo, todo. Es un placer. Así que vamos a la clase porque la gente está como esperando. Vamos, vamos. Vamos a la clase. Bueno, vamos a empezar por el recipiente que es un cilindro. Acá tiene una parte invertida y es de colores muy vivos. Voy a tomar dos colores bastante contundentes y lo mancho, mancho, mancho. Porque es de metal esmaltado, tipo antiguo, con colores fuertes y si uno lo mira no sabe si es verde, si es turquesa, si es celeste. Entonces mi idea fue usar colores muy vivos, todo junto, luz, medio, sombra y después empezar a dar el volumen. Ahí usé el veronés y ahí sin lavar el pincel y nada, paso a este turquesa. Que lo mezclo, lo integro, 100% voy a cubrir con este color turquesa o verde. Cada vez que hacemos color al lado de color, necesito que la superficie esté por completo con óleo. No es que dejo partes sin pintar. Acá pensarán, bueno, esto es todo liso, es plano, sí, obviamente, estoy pintando plano. ¿Por qué? Porque las luces y las sombras de cualquier recipiente son las luces y las sombras del color medio. Es decir, de esto que estoy usando. No estoy previendo dejar nada en especial. Voy a completar un poquito más para que se vea. Acá, por supuesto, hay que hacerlo con más tiempo y más prolijidad de los bordes. Este turquesa es divino, es un color nuevo. Me encanta. Que acaba de salir y lo estamos acá probando. De paso, limpio el pincel. Cuando me alejo y ya voy tratando de terminar, es como que parece espantoso toda esta cuestión y después queda muy bien. Limpio el pincel, me alejo, limpio el pincel y voy a ir al volumen. El volumen lo deberíamos sacar con algo que sea muchísimo más oscuro que esto que es tan fuerte. Vamos a ir acá a la paleta. Voy a usar un color madre muy oscuro. Estoy usando un marrón, sombra natural y un azul. En general no uso negro, salvo para la formación de verdes. Y ahí empiezo de a poquito, dando algunos toques sobre los colores. ¿Por qué sobre los colores? Bueno, porque esta es la otra técnica. Hoy usamos las dos técnicas típicas del óleo. Una es color al lado de color y esta, donde quiero apenas sugerir sombras, apenas, porque ahora lo vamos a integrar, es húmedo sobre húmedo. ¿Qué quiere decir? Que ahora parece tremendamente fuerte, pero luego con un pincel suavecito, integro, integro, integro y como está ya sobre un color húmedo, no va a quedar tan fuerte. Voy a ir a un pincel limpio totalmente con blanco. Trabajo, cosa que generalmente es difícil de hacer, de poner blanco arriba de todo esto, pero está muy bueno y ahí voy. Trabajo. Sinceramente en este caso es algo fácil, la luz está de frente, entonces no me preocupo demasiado. Si hubiese estado de costado tengo diferentes sombras, pero acá son absolutamente simétricas. Esfumo, 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 siempre con golpecitos, limpio con el pincel sobre un papel, vuelvo a esfumar, vuelvo a esfumar y pierdo, pierdo esta luz que acabo de poner, porque la idea es perderla. Pero ahora vuelvo y vuelvo a reforzar. Vamos a reforzar, sigo reforzando. Cuando nosotros colocamos varias etapas de luz es importante perder los bordes, los bordes. O sea, trato de seguir la forma, en este caso de una especie de cono, digamos, y trato de perderlo. Pero no quiero hacer ese esfumado amop que parece que está satinado, es algo con cierta textura. Lo dejo y finalmente puedo hasta darme el lujo de manchar y dejarlo casi, casi sin esfumar. Bueno, vamos a hacer esta rosa china, son iguales y de diferente color. Voy a partir del centro, de este color tan fuerte. Pincel angular, a mí me gusta el angular y me gusta también el chato. Oscuro, bien oscuro. Carmin. Tajaditas, tajaditas. Este tipo de pincelada se llama, cuando uno aprende en inglés, chop y straws. Chop es, digamos, como cortar o filetear. Entonces, chop, 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 chop. Acuérdense de ese detalle. Carmin muy fuerte. Limpio el pincel. Vos fíjate que nunca uso diluyentes. Voy a tomar este color, que es una mezcla de púrpura quinacridona, que tiene mucho nombre, pero es fucsia. Y voy al ladito, pegado, pegado. Entonces, ya empiezo a aclarar, empiezo a aclarar, con poca pintura, poca pintura. A veces cargo más, a veces cargo menos. Y tengo mi centro que va hasta ahí nomás. No sigamos de largo, que después si no se nos transforma en naranja. Voy a cambiar de pincel y vamos a ir a los amarillos. Tengo amarillo, amarillo claro o limón, amarillo claro y amarillo oro, que son uno frío, uno cálido y de distinta, digamos, tonalidad. Y empiezo al revés, de afuera hacia adentro. Entonces, siempre primero el amarillo claro, que sinceramente es traslúcido, es un poquito frío. No me preocupa demasiado hasta donde llego, llego casi hasta el borde. Y ahora voy a trabajar el otro amarillo, que es el oro. Digamos que tira apenas un poquito más al anaranjado. Y ahí voy dándole rienda suelta al pétalo. No puedo estar matemáticamente viendo en qué lugar voy a poner cada cosa. O sea, me acerco hacia el fucsia, limpio el pincel y voy al blanco. Vamos al blanco y empezamos a dar trazos, trazos, trazos. Siempre cuando uno pinta pétalos hay que tener buena dirección de la pincelada. No solamente al esfumar, sino al colocar la pintura. Es decir, o vengo de afuera hacia el centro de la flor o del centro de la flor hacia afuera. Y pongo toques de blanco. Sinceramente, a veces las chicas miran lo mío y la flor y el pétalo. Ni yo miro lo mío, ni miro la foto, ni miro el pétalo, ni miro nada. Lo único que tengo en claro es la dirección de la pincelada, usar una buena paleta de colores. Y ahí paré y voy a esfumar. ¿Cómo esfumo? Bueno, o con un pincel lindo o con un esfumador y me voy a organizar bien. Voy de afuera hacia adentro y limpio. De afuera hacia adentro y limpio. De afuera hacia adentro y limpio. Apenas barro. Apenas barro. Y ahí vamos a esta parte que es alejida. Que, obviamente, siendo carmín y fucsia con un naranja, nos va a quedar un tercer color, un cuarto color, que limpio cada vez que paso, limpio cada vez que paso. Porque no quiero que el fucsia llegue hasta la otra punta, ¿sí? Vamos de a poquito. Una vez que fumé lo grueso, ahí si quiero, voy apenas. Si quiero, voy apenas. Y depende de la presión de la mano. A veces presiono mucho si quiero mezclar los colores y si no los quiero mezclar tanto, suavecito y todo con el mismo pincel, ¿eh? No hay otra cuestión. Muy bien, ¿eh? Me encanta. Ustedes saben que hay un montón de clases de Claudia de Olio, además de todas las que hacemos, por supuesto, en el programa. Pero de Olio vamos sumándolo en poquitos pasos, porque ella pinta en vivo, como la vieron hoy. Entonces hay un montón en YouTube, Claudia, que la gente lo sigue, lo sigue. Aparte es de cero. A mí me gusta empezar casi con el hoja en blanco, digamos. La botella esa fue soñada. Y en poquitos minutos y poquitos pasos se puede hacer algo. La verdad que es genial. Bueno, nosotros seguimos. Gracias. La verdad que estamos felices acá grabando para ustedes los próximos programas. Hay cosas buenísimas. Nosotros trabajamos muchísimo en el contenido de los programas y queremos ser de inspiración para ustedes con todas nuestras profesoras y profesores para que ustedes, la verdad, que lo puedan hacer en casa, en los talleres. Así que agradeciendo, como siempre, a Pocas Pulgas y a todo mi equipo. Nos vemos en la próxima. No dejen de entrar a nuestro canal de YouTube. Un besito. Chao. 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 Chao.